Les pedí en un post de comunidad que dejaran preguntas que tuvieran sobre mí. Y estas fueron 10 de las más votadas. ¡Oh no! ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta mucho ver lo que ustedes han hecho por mí. Sean clips, dibujos, animatics... Todo eso es muy preciado para mí. Pero personalmente diría que jugar videojuegos y hacer cosplay. Dos. ¿Puedes hacer ASMR en algún momento? De hecho, ya tengo videos ASMR subidos al canal. Vayan a la lista de reproducción para verlos todos. Tres. ¿Qué te inspiró a ser VTuber? Hizo una AI. Me llamó mucho la atención su forma de crear contenido. Siempre me ven energética en mis videos, pero la verdad es que soy tímida. Y me atreví a salir más de mi cascaroncito gracias al apoyo de ustedes. Cuatro. ¿Piensas en algún futuro volverte a cambiar de avatar? La verdad es que no. Mi avatar actual es hermoso y me siento muy contenta de cómo es. Así que no planeo cambiarlo en un futuro cercano. Cinco. ¿Cuánto tiempo tienes pensado ser VTuber? Años, si es que se puede. Amo ser VTuber y traerles contenido. Y si puedo dedicarme a ello durante muchos años de mi vida, lo haré. Seis. ¿Cómo conociste a tu empresa, Wasu? Por eso, Raccoon. Me gustaban mucho sus videos, así que quise unirme. Y ahora aquí estoy. Siete. ¿Cuándo vuelves a los directos? La verdad, aún no estoy segura. Tengo problemas de tiempo y conexión a internet, lo que no me permite streamear. Lamento no dar una respuesta concreta a eso, pero cuando vuelva va a ser de las mejores vueltas del mundo. Eso lo prometo. Ocho. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Puedes hacer todo lo que te propongas. Nueve. ¿Crees que Yus no va a poder recubrar su dignidad? No. Diez. ¿De qué país eres? Vivo en el mejor país de Chile. ¡Viva Chile y mi alta!